La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico. Pregoneros, totalmente inesperado la noticia del día de hoy, 5 de enero del 2023. Nadie lo esperaba, esto no se filtró en ningún lado, ni siquiera esos medios de comunicación, ni los chayoteros, ni los opositores, ni siquiera en la cuarta transformación nadie había sugerido siquiera la captura de Ovidio Guzmán, mejor conocido como El Ratón. Esto pues acaba de sacudir al país y evidentemente los fachos, la derecha, tampoco está contenta y conforme con esto. Ahora resulta que dicen que porque viene el presidente Joe Biden a México, es por eso que el presidente López Obrador mandó a capturar a este individuo. Sin embargo, el general Sandoval dejó completamente destruida esa hipótesis de los derechangos porque esto tiene más de seis meses que se viene planificando hasta que finalmente el día de hoy lograron detener a este delincuente. Sinaloa, ¿se acabó la especulación de la derecha reaccionaria sobre la relación de AMLO con la familia del Chapo Guzmán o seguirán enfermos con sus fake news? Confirman la detención en Culiacán de Ovidio Guzmán, El Ratón. Y efectivamente, los opositores han utilizado este discurso desde hace ya mucho tiempo en donde dicen que el gobierno federal tenía un pacto secreto con el cártel de Sinaloa, que no se les olvide que los únicos que tenían pacto y trabajaban para ellos era el narco gobernante Felipe Calderón. Esto lo escribió Julieta Ramírez, diputada federal por Morena. Entonces, hay gente que todavía no está convencida de lo que está ocurriendo, como por ejemplo al señor este que tanto odia López Obrador, Ricardo Alemán. Él escribe, ¿por qué razón las autoridades federales no han hecho pública una fotografía de Ovidio detenido? La respuesta es que el gobierno de Estados Unidos lo ordenó. Esa imagen se hará pública a su llegada a aquel país. Como lo sabe Ricardo Alemán o solamente escribe por escribir, siempre hace lo mismo. Entonces, el día de hoy, pues los panistas, la derecha, toda esta gente, nos preguntamos en qué momento saldrán a decir todos somos Ovidio. Ya salieron a decir los panistas esta frasecita o que Ovidio no se toca, etcétera, etcétera. Son unos miserables, de verdad. Entonces, pues, los memes, pues, no faltan. Dicen las maromas panistas. Los panistas nunca se equivocan. AMLO ya pactó con Ovidio y los narcos. Pero acaban de capturar Ovidio, dice por acá la caricatura. Reconfigura su pensamiento el panista y después dice, es que es un regalo para su amo Biden. Así de miserables e ineptos. Se escuchan algunos, algunos pañaguados porque es increíble. Por ejemplo, tenemos a una Lili Tellez que celebra lo que lo que ocurrió en Culiacán. Mario Rafael Delgado, también diputado por Morena, escribió el neto neutralizado. Esto también se dio a conocer el día de hoy durante un enfrentamiento con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Este individuo que recientemente se habría escapado de el Cerezo número 3 allá en Ciudad Juárez fue no solamente detenido, sino pues neutralizado, como bien utiliza él esta palabra. Después de haber recibido un impacto de bala, pues prácticamente ya fatal para él, choca en una gasolinera y posteriormente durante su traslado, pues fallece el neto. Creo que estaba mejor en la cárcel este chamaco, pero bueno. El neto neutralizado y Ovidio Guzmán detenido. Seis meses de inteligencia y planeación dieron resultados. La política de abrazos, no balazos, rinde frutos. La 4T no pretende ganar una guerra. Vamos a conquistar la paz. Mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad, porque efectivamente esto, al no haber sido filtrado de ninguna manera, de ninguna forma, pues este operativo fue efectivo. Precisamente lograron detener a este a este delincuente y sorprende absolutamente a todos. Tan es así que, por ejemplo, la Lela Telles también lo dijo. Ofrezco mi mayor reconocimiento a los mandos de las Fuerzas Armadas y a todos los efectivos operativos y de inteligencia que participaron en la detención de Ovidio Guzmán. Siempre contarán con el respaldo de los mexicanos en la misión de pacificar a México. Este mensaje, pues, a pesar de ser un mensaje positivo, pues, me confunde, ya que, pues, ella votó en contra, en contra de que las Fuerzas Armadas estuvieran coadyuvando con la Guardia Nacional. Entonces, pues, ahorita sí reconoce, pues, si está reconociendo a los mandos de las Fuerzas Armadas, está reconociendo al general Cresencio Sandoval, a quien también ha atacado incansable, en incansables ocasiones. No, así tenemos a una Xochitl Galvez que dice que ella se solidariza con los habitantes de Culiacán, quienes están viviendo horas de incertidumbre, pues, evidentemente, esto enfureció al cártel del Pacífico, no es algo que estén contentos, no, ni ellos se lo esperaban, es algo que les arrebatan al líder. Obviamente, estos individuos siguen en una guerra ahorita, en estos momentos, con nuestras Fuerzas Armadas. Lamentable, dijo Xochitl Galvez, que tras horas de terror con balaceras y bloqueos en esa ciudad, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas diga que no sabe cómo están los acontecimientos, siempre atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, por acá la Catrina Norteña, ¿sigues tú, Borolas? Recordemos que en unos pocos días será el juicio de García Luna. Y, pues, obviamente, ¿dónde andará Felipe Calderón? Pues, en España, escondido, quién sabe en qué agujero. El primer culiacanazo, en el primer culiacanazo, dice la Catrina, participó la DEA y todo fue un fracaso. Así que López Obrador sacó del país a todos los agentes extranjeros. Hoy todo fue un éxito en el culiacanazo 2, gracias a la gran labor de las Fuerzas Armadas Mexicanas que capturaron a Ovidio Guzmán. Entonces, pues, hay derechangos que, pues, no se han ni siquiera pronunciado. Kenia López Rabadán no ha dicho una sola palabra. Bastante extraño por parte de ella. Y, por último, tenemos este tuit de Alexis Daniel en donde él escribe, el general Luis Cresencio Sandoval dio a conocer que la detención de Ovidio Guzmán se dio luego de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia. Pero algunos piensan que la detención se hizo de un día para otro debido a la visita de Biden. Imagínense, nada más de ese tamaño es el cerebro de algunos opositores. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia que dio el Gabinete de Seguridad, en donde aquí nos explican a detalle qué fue lo que ocurrió con la detención de Ovidio Guzmán. La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo y distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los Guardias Nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Ahí lo tienen, pregoneros, un operativo exitoso. Y pues la conferencia completa la podemos encontrar en nuestro canal alterno, Vecino Informa. Ahí está todo lo que informó el general Sandoval. Pues pregoneros, esta es la información al momento. Es digno de celebrarse este golpe tan duro a uno de los cárteles más poderosos de nuestro país. Y pues el señor Ovidio Guzmán ya fue trasladado a la Ciudad de México. Habrá que esperar a ver cuál va a ser el desenlace de todo esto. Y pues a los fachos, de verdad, en serio, a los que no están de acuerdo con absolutamente nada del presidente, reconsidérenlo un par de veces, piénsenlo. No puede ser que de verdad imaginen que ayer en la noche se les ocurrió ir a capturar a Ovidio y ya, solamente porque viene Biden. Creo que el presidente ha demostrado y ha dejado muy en claro cuál es su postura frente a los países extranjeros. Y pues de verdad, en lugar de que celebren o en lugar de que estén a favor de lo que se está realizando en el país, pues se siguen revolcando en su verdadera miseria. Gracias mis queridos pregoneros, cuídense muchísimo. Nos estamos viendo muy pronto en una nueva videoinformación.